Bien, si empezamos el día cuando nos despertamos es porque hay unas determinadas hormonas que se segregan, que están relacionadas con la luz, todo esto es química, que hacen que nos pongamos en movimiento, hay otras que hacen que nos pongamos en alerta y cuando empezamos ya a cuidar de nosotros mismos, cualquiera de los productos que utilizamos la química está en ella, está desde que entramos en la ducha y utilizamos los materiales de limpieza, desde que vamos a comer toda la transformación de los alimentos, el envasado de los alimentos, el tratamiento de los alimentos para preservarlos durante más tiempo, ahí interviene la química y cuando salimos de casa cogemos nuestro vehículo para desplazarnos o mejor vamos a pie o aunque cojamos bicicleta, en todos estos los componentes, en todos sus componentes la química interviene. Más del 80% de todos los procesos químicos que en este momento hay en el mundo interviene por lo menos un catalizador y un catalizador no es más que una molécula o un material que aumenta la velocidad de la reacción que nosotros deseamos y además la dirige selectivamente hacia el producto que queremos obtener. Tened en cuenta que en una reacción química no solamente se produce en la gran mayoría de los casos el producto que queremos, se producen otros subproductos. El catalizador lo que trata de hacer es evitar la formación de esos subproductos e idealmente obtener como único producto del deseado.